¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo agregar su tarjeta Scotiabank a Apple Pay y lo haremos de manera muy sencilla en tan solo unos pasos. Así que sin más, comencemos. Bueno amigos, ya nos encontramos dentro de la app Scotiabank. Lo siguiente que haremos es dar clic donde dice Mis Tarjetas, damos un clic. Seguido daremos a Mastercard, damos un clic. Y como verán en la parte media tenemos Añadir a Apple Wallet, damos un clic. Bueno amigos, aquí nosotros tendremos agregar tarjetas a Apple Pay. Vamos a tener todos nuestros datos. Daremos clic al botón Siguiente, damos un clic. Esperamos a que se agregue un momento. Ahora deberemos leer los términos y condiciones de Apple Pay. Daremos clic al botón Acepto. Esperamos a que se agregue la tarjeta. Y como verán se agregó la tarjeta de manera exitosa. De igual manera vamos a recibir el mensaje de confirmación satisfactoria. Lo siguiente que nos preguntarán es si queremos nosotros utilizar la tarjeta de Scotiabank como tarjeta de pago predeterminado. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una o más tarjetas, va a tomar a Scotiabank como primera fuente de pago. De igual manera nosotros podremos elegir con qué tarjeta deseamos pagar. En esta oportunidad pondré Usar como la tarjeta predeterminada. Daremos un clic. En la parte inferior nos indican que nuestra tarjeta ya está disponible en nuestra Wallet. Por ello saldremos de la app Scotiabank. Y en la parte inferior daremos clic donde dice Wallet. Y como verán amigos ya tenemos nuestra tarjeta Scotiabank en nuestra Wallet. Y podremos utilizarlo desde nuestro celular. Y bueno amigos de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este vídeo te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Ya sabes que conmigo hasta la próxima.